¿Y saben otra cosa que se me ocurrió ayer? Que yo, vieron que me voy a mudar ahora en marzo y dije, bueno, el departamento que gesto actualmente lo alquilo y después dije, no, no, lo voy a hacer en mi estudio de grabación. Yo siempre quise tener un lugar, un espacio donde poder poner cualquier cosa de escenografía y que no me cague mi casa en sí. Tipo, yo quería poner unas luces de neón, por ejemplo, que ya es re telo, entonces no lo quería hacer en mi departamento posto donde voy a vivir. Y dije, claro, lo hago acá. O sea, es una re idea, ¿entienden? Puedo hacer lo que se me cante. Puedo hacer lo que se me ocurrió. ¿Estoy preparando el outfit de Martina tu Celestina 2020? No sabes lo que es, es una fantasía. O sea, no quiero adelantar nada igual, pero... Bueno, nada. Me parece, imagínate, qué voy a salir vestida. Tipo, de Saibaba, ¿no? No sé. Ay, miren este video del Pug que escucha ruido del agua y piensa que está nadando. Ay, no puede ser tan lindo los perros. Podría ver estos looks todo el día. Chicos, voy a Buenos Aires unos días antes de volver a la costa a seguir currando con esta gira hermosa. Y quiero grabar videos de reacción. ¿A qué novelas, series o lo que sea querrían que grabe videos de reacción? ¿A qué novelas, series o lo que sea? ¿A qué novelas, series o lo que sea querrían que grabe video de reacción? Salgo por la puerta trasera y me encuentro a este farafán que yo no puedo creer. Mostrá, por favor, lo que te hiciste. Con tres amigos más y dos trabajas del Dino. ¿Dónde está el otro? Acá, ahí otro. Boludo, no puedo creer. Es una locura, chicos. Están enfermos, lo saben. No, sí, no. O sea, que no estaban en pedo. De otra forma no lo pueden hacer. ¿Qué es lo más loco que has hecho en la vida? Cogerme a tu vieja. Buenanote. Buenanote. A mí un novio llega a contratar mariachis para arreglarse conmigo o para cualquier cosa que no sea para matarlos a tiros y me muero. Tipo, me parece como lo peor que se le puede hacer a un ser humano tipo, a contratar mariachis. Chicos, aclaro que cuando digo matar a tiros a los mariachis es un chiste. Lo aclaro porque después capaz sale a alguien, no sé, un pelado en Canal 13 diciendo Martín Sirio dijo que hay que matar a los mariachis y no. No sé. Martín Sirio dijo que hay que matar a los mariachis que hay que matar a los mariachis. ¡Suscríbete al canal! Me cuesta terminar un show e irme a la cama, no puedo Tengo muchas ideas para videos nuevos que voy a hacer este año Igual no quiero hacer como esos youtubers, vieron que dicen Ay, este año ha sido un montón de sorpresas y después no viene nada, viene lo mismo de siempre Pero ahora voy a Buenos Aires unos días y quiero filmar muchos videos Porque después me voy a Europa y no voy a poder filmar más por un mes Y quería hacer unos videos tipo pijamada con la faraona, ¿entienden? O sea, como una pijamada conmigo Que va a ser como un pijama party con actividades Y no se me ocurre qué actividad puede ser, ¿entienden? Como capaz al otro lo puedo, pensé que lo voy a hacer tipo maquillar al otro Pero además va a maquillar al otro, ¿qué más se puede hacer? ¿Qué se les ocurre? ¿Peinarlo? ¿Cocinar algo? ¿Se acuerdan de esta canción? Vieron que, creo que en el 2001-2002 había una moda medio de rock Que todos escuchábamos y nos sentíamos tipo, no sé, super punk Y éramos re pelotudos, escuchábamos esto, ni Freud y tu mamá de Belinda Y acá todos gritábamos y todos cantábamos por fonética Pueden entender una mierda de esto Esto, Belinda y Filaridad, los pilares de mi vida No me puedo dormir Y lo peor es que no tengo nada de sueño O sea, no es que de a poco, no, no, de a poco nada Son las 2 y 20 de la mañana y yo estoy como si fueran las 3 de la tarde Suspiro que en el aire se quedó Porque sin ti no he caminado Ni destino estoy perdida Porque sin ti no me puedo...